Río Manzanario Déjame pasar Que yo, mi moreno, quiero recobrar Las malas lenguas del valle me dejaron sin marido Pero yo bien lo he querido y viajaré a donde sea que Río Manzanario, déjame pasar Que sin mi moreno ya no puedo estar Yo fui fiel a sus amores, pero no se lo creyó Por eso es que lloro yo, cantando mis insabores Río Manzanario, déjame pasar Que si no me encuentro, pararé en el mar Río Manzanario, déjame pasar Que si no me encuentro, pararé en el mar Río Manzanario, déjame pasar Que si no me encuentro, pararé en el mar Déjame pasar Río Manzanario, déjame ir pa'lante Voy a buscar a mi moreno Río Manzanario, déjame pasar Río Manzanario, déjame pasar Río Manzanario, déjame pasar Río Manzanario, déjame ir pa'lante Río Manzanario, déjame ir pa'lante Pararé en el mar 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 Gracias.